¿Qué tal amigos? Saludos a todos. El video del día de hoy es con motivo de hablar de una de las plantas que en mi punto de vista es una de las más magníficas. Como podemos ver aquí, es lo que tengo, es una Equinocactus platiacanthus. Ahorita me voy a dirigir a la reserva de la biosfera de Metzitlán, Hidalgo, es uno de los 84 municipios del estado de Hidalgo. Está en el centro de Hidalgo, es una zona fantástica, mi punto de vista es el paraíso de las cactáceas gigantes, por lo menos de las cactáceas oviznagas globulares. En este caso pues vamos a enfocarnos a lo que es la Equinocactus platiacanthus. Vamos a hablar un poquito más de ella al rato que estemos allá viendo las plantas. Por lo pronto yo les muestro las que tengo aquí en la colección. Equinocactus platiacanthus significa equino, erizo, cactus, pues es la familia cactácea, y platiacanthus de espinas largas. Y pues el nombre le queda muy bien, puesto que sí parece un erizo, puesto que sí tiene espinas muy largas. Es una planta que se ha utilizado desde tiempos milenarios para muchas cosas, para uso de fibras, para elaboración de dulce. El famoso acitrón proviene de escas cactáceas. A veces nos estamos comiendo un dulce y no tenemos idea que ese dulce proviene de una planta que probablemente tenga más de 100 años. Y que está en peligro de extinción o está empezando a contemplarse como una planta que debe estar protegida, ya que su hábitat se está reduciendo. Es una planta endémica de México, solamente existe en nuestro país, es una joya, entonces hay que cuidarla, hay que valorarla. A mí en lo particular es una planta que me súper encanta. Y bueno, vean aquí tengo algunas cactáceas, algunos ferocactus, la platiacanthus, aquí otra pequeña platiacanthus. Estas son plantas de aproximadamente 5 años, si vean el tamaño que tienen. Esta planta puede llegar a tardar a crecer, en promedio crecen 1 a 2 centímetros por año. Entonces imagínense, entonces las plantas que vamos a ir a visitar ahorita, pues ya son plantas muy grandes. Son algunas de las más grandes que he visto en la naturaleza. Y pues vamos amigos. Bueno, aquí está una de mis platiacanthus, esta ya tiene aproximadamente 20 años, haciendo un cálculo promedio. Vean como el número de costillas se ha multiplicado. Acá tengo otra platiacanthus, un poquitito más grande, que mi papá me ha regalado, que él las tuvo por muchos años. Y de este lado está la platiacanthus más grande que tengo en mi colección. Más o menos, vean. ¿De acuerdo? Esta es una platiacanthus. El gusto por estas plantas ha sido de toda la vida. Y ahora vamos a dirigirnos al lugar de donde ellas son nativas. Si nos damos cuenta, van cambiando, su forma es globular, las espinas también se van haciendo menos prominentes. Entonces, en la parte de abajo se va cubreciendo la planta. Vamos entonces rumbo a la reserva de la biosfera. Bueno, aquí ya llevamos una hora de camino. Estamos en lo que se llama Eniloche. Es la carretera que va de Pachuca a Zacualtipán, a Molango, a Huejutla. Y nuestro destino está a mitad de camino de Huejutla. Esta es la carretera también que lleva el mineral del Chico, a Huáscanocampo. Y vamos a ver una diferencia grandísima de vegetación, de humedad, obviamente por altitud y por las características de montaña. Aquí principalmente son bosques de coníferas, encino, casi puros pinos y encinos. Y pues vamos a ver cómo en una hora el paisaje cambia drásticamente dentro de nuestro mismo bello estado de Hidalgo. Ya casi no puedo con la emoción de saber que estoy a una hora menos de llegar a donde están mis amadas equinocactus platiacantus. Y digo mías porque es algo que es de todos. Es algo que todos podemos disfrutar. Es algo que está aquí, que es un tesoro natural, que afortunadamente está protegido. Y que si nosotros queremos, pues simplemente podemos llegar, disfrutar, incluso tocar. Algo que incluso en los mejores museos no se puede hacer. Aquí lo tenemos a vivo, a todo color. Entonces, qué mejor oportunidad. Entonces ya casi, ya casi. Aquí ya vamos llegando a la zona de Metztitlán. Si nos damos cuenta, ya la vegetación es muy diferente. Ahí en las montañas se ven cactáceas de tipo columnar. Ahorita es una época de lluvia, por lo que todo está verde. Pero cuando es época seca, lo único que sobresale en la vegetación son estas cactáceas. De hecho ya estamos por llegar a lo que es un vivero y también una uma, que es una unidad de mantenimiento ambiental. Ellos se especializan en la reproducción de cactáceas. Sobre todo por ser tan representativas de esta zona. Tienen actividades que promueven la conservación. Tienen venta de ejemplares, obviamente, que son cultivados y son criados ahí en su unidad. Ahora, entonces, antes de llegar a nuestro destino, vamos a pasar a ese vivero. Para quien no lo conozca, vea más o menos de qué se trata. Algo muy sencillo, muy rápido. Y vamos a tratar de adquirir lo que es un viejito ocefalosereosanilis. Una equinocactus platiacantus. Y una mamilaria geminispina, que son de las cactáceas. Que iremos posteriormente a ver en su vida silvestre, en vida natural. Que es algo de lo más hermoso. Nosotros podríamos tenerlas en casa. Pero cuando ya las tenemos frente a nosotros en estado silvestre, es otra cosa. Vean de este lado, la barranca de Metztitlán. Lugar súper padre. Bueno, ya casi llegamos al vivero. Vean nada más esos agaves, qué hermosos. Aquí, donde habíamos comentado. A el vivero del viejo cacto. Pues vamos por unas plantas pequeñitas. Que son las que vamos a ir a buscar también, más al rato, allá arriba en las montañas. ¿Vamos? Están tan bonitos. Agaves. Opuntias. Equeberrias. Colademonensis. Hola, buenas tardes. Oye, vengo buscando plantas juveniles muy pequeñitas de lo que son Cephalocereus senilis, Quinoacactus platiacanthus y Mamilaria geminispinus. ¿De las más pequeñitas? Pequeñitas, sí, como para verlas crecer con paciencia. ¿Están de este lado o las tienes en otro lado? Sí, las tengo acá arriba, pero de aquí, de acá, sí, ya las venden así, porque... ¿Están lindas, no? Sí, claro, te espero. Pues miren, todas estas son... Estas son Equinocactus grusonis. Estas son juveniles. Pero... Si les echamos un vistazo a las plantas más grandes, como estas de aquí, vean qué anatomía. Vean esta... Es una euforbia. Es una euforbia... No recuerdo cómo se le llama a ese color. Unos veintiños. Vean el tamaño de estas grusones. sin pincharse porque duele muchísimo este es un semillero bueno, muchos semilleros maravillosos de puros astros están fantásticos todo eso astros increíble una increíble colección de cactus estos están aquí en Mestitlán Hidalgo una colección bastante, bastante increíble tiene de todo miren que flores tan hermosas casi puros astros en injerto pero pues ya son astros de cierta edad para producirse semilla ya nada más que maravilla inforbias mamilarias litops entre otras muchas cosas seremos bien esta crestación esa cresta está fantástica este no sé que sea pero se ve increíble una palma de Madagascar crestada me parece que un injerto muy muy interesante son como cefalucereus senilis pero parecieran también como como tipo crestaciones muy muy raras y generalmente codiciadas por coleccionistas vean que maravilla wow una colección que definitivamente vale la pena ver en persona aquí algunas plantas si a lo mejor no tan raras lo raro es lo variegado hay unas plantas variegadas me parece que son pachicereus pero variegados nada común estos melocactus estén rifadísimos y bueno pues allá afuera tienen su propia producción está full bueno pues ya llevamos ahí cuatro plantas vean nada más que belleza llevamos un mirtilo cactus geometricans que es el garambullo llegamos una mamilaria llevamos una platea cantos y llevamos un viejito o cefalos serios en el ahorita les acompañe ahí está en estas euforbias que hermosas aquí tenemos unas colonias ya más o menos grandecitas de las geminispinas te las vamos a ir a ver allá arriba como perdón si lo que veo se ve increíble ya en en una colonia se ven padrísimas pues vean vamos a ir a ver ahorita estas plantas pero en grandes estas son de las que producen aquí en el viejo cactus cuadricostato venta injertos crestas bueno aunque ya tenía todos estos en la colección a un cactus nunca se le dice que no jamás 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 y vamos a buscar a estos cuatro ejemplares pero en vida silvestre vamos y como hoy todo trata de plantas ya nos echamos un vitaloe con fibra y vitaminas a ver si me dan comisiones estos güeyes